Estilo Propio estuvo junto al artista plástico Pablo Iván Ríos en su taller. Acompáñanos a ver la siguiente y exclusiva nota para vos. Bienvenido a Estilo Propio a mi taller. Yo soy Pablo Iván Ríos, soy pintor, soy de Tucumán y vivo en el barrio Ciudadela. Básicamente soy un dibujante de historietas que devino en pintor a raíz de la cercanía de la ilustración. Me gusta mucho la ilustración fantástica, me gusta mucho ver películas de ficción. Toda esa mixtura se puede ver en mi obra. En mi atelier funciona un taller donde vienen muchos alumnos, tanto de pintura como de historietas. Este año va a ser un año muy movido para mí, afortunadamente. Y mucho de eso tiene que ver con los premios que recibí en Francia en el Salón de Bellas Artes en años anteriores. Y que han provocado una proyección en mi carrera a nivel nacional e internacional. Tanto es así que tengo fechas para muestras en París, en Los Ángeles y también en Buenos Aires por primera vez. El público tucumano tiene fascinación o simpatía por mis obras. Así que se está vendiendo muy bien acá y tiene muy buena repercusión, lo cual me hace muy feliz. Estando en otros lados, la verdad que descubrí que no hay mejor lugar en el mundo para mí que esta ciudad. Bueno, teniendo el corazón acá en Ciudadela, teñido de rojo y blanco y con mi atelier a full, hay otras satisfacciones que te da el arte como los amigos y el saber, por ejemplo, que artistas de la talla de Ramón Tevez, Alejandro Contreras Moiragui, Gustavo Coucas, están acá, están con su atelier. Y bueno, el barrio se va convirtiendo en algo especial. Me parece que va a terminar siendo un barrio de artistas como soñábamos hace años. En mi obra es muy importante todo tipo de detalles que tengan que ver con el barrio, con la ciudad y las cosas que vivo acá en Tucumán. He sacado signos de acá, como el rosquete, el choripán, el monumento al bicentenario. Y lo mágico es que cuando me tocó viajar y llevar mi obra a otro lado, se lo puede leer. Porque al fin y al cabo hay una esencia en el ser humano que puede entender a otro ser humano de otro lado del mundo. Te cuento que cuando estuve por primera vez en Francia no tenía ni dónde dormir, ni sabía cómo iba a llegar al Museo del Louvre. Las cosas fueron mejorando en los siguientes viajes, pero soy muy agradecido de las autoridades de mi provincia, de todas las autoridades de la legislatura, el gobierno, pero sobre todo los amigos del arte a quienes les debo muchísimo mi carrera. Por eso este taller está abierto. Si no tenés dónde pintar o tenés alguna duda, podés venir a verme a casa, que yo también devuelvo lo que recibí. La verdad es que nunca me puse a reflexionar qué era el arte, pero sí entendí que estando lejos de mis pinceles y de mis pinturas, no entiendo otra forma de vivir cuando quise hacer otras cosas o jamás resultó. Esta es mi vida y no conozco otra forma de vivir. He sido consecuente con lo que he sentido. Y bueno, estoy muy contento de que hayan venido acá. La verdad, estilo propio, me siento halagado de que estén acá y espero que vuelvan pronto. Estilo propio, me gustan las pastas, me gusta el asado, me gusta el fútbol, me gusta el boxeo, me gusta pintar. Paso muchas horas pintando en mi taller, así que pueden venir a visitarme. Estoy en Lillo 274 y mi casa está abierta para todos. Un abrazo estilo propio y muchas gracias por venir. ¡Suscríbete al canal!